Muy buenos días tengan todos ustedes, soy el licenciado Álvaro Cordón Álvarez, socio director y fundador de Buró Profesional de Servicios. Esta firma nos dedicamos a asesorar, a apoyar y a impulsar a todas aquellas franquicias, llamémoslas pymes, las cuales en el mercado actual se van posicionando con los diferentes caminos que hay que circular. Uno de ellos ha sido el ayudarlas a formarse, constituirse, integrarse en la mejor figura jurídica que les correspondan para sus necesidades. Nuestra firma lleva 27 años de existir y llevamos 15 años trabajando como auditores de la Asociación Mexicana de Franquicias. Asimismo, elaboramos cursos y presentamos cursos en materia de contabilidad y asesoría financiera para franquicias y para pequeñas y medianas empresas. No exclusivamente trabajamos con franquicias. Se puede trabajar con cualquier tipo de empresas dentro del ámbito de las áreas contable, administrativa, fiscal y jurídico relacionado a lo que va a ser corporativo y fiscal. Déjenme comentarles que a lo largo de los años y la experiencia hemos trabajado ya apoyando a diferentes franquicias, como lo puede ser Biscuits Obregón, como pueden ser Donitas y alguna que otra en este momento farmacias que ya utilizan su mercancía para venta público en general. Nuestra firma dedicada a todo lo que son pequeñas y medianas empresas busca impulsar y generar empleos como es necesario en nuestro país. Buró profesional de servicios, como ya mencioné, lleva 27 años de operar. Nos dedicamos a las áreas contables, fiscales y jurídicas. Asimismo, llevamos a cabo estudios de mercado en materia de auditorías financieras, auditorías fiscales y auditorías de seguridad social. Para todas aquellas franquicias que estén interesados en comunicarse con nuestros servicios, nos ponemos a sus órdenes a través de este portal y a través de nuestra página web, que es bps.com.mx. Buró profesional de servicios y despacho Álvaro Cordón y Asociados, tenemos representación en diferentes partes de la República, así como en Guatemala, Salvador, Nicaragua y Panamá. A través de nuestra representación que es ACOFI, que es empresa de servicios de los mismos giros, pero para todo lo que es el servicio en Centro y Sudamérica. Me pongo a sus órdenes una vez más, su servidor Álvaro Cordón Álvarez, y esperamos poder servirles en cualquier oportunidad. Nuestros teléfonos, 5211-1125, con 10 líneas telefónicas. Muchas gracias.